Mientras el conjunto de los bancos se encuentran inmersos dentro de una clara fase correctiva desde finales de enero, Bank Inter se está desplazando lateralmente dentro de un rango de precios comprendido entre los 8 euros por abajo en soporte y los 9,20 euros por arriba en resistencia. Llama también la atención lo bien que está actuando en los últimos tiempos la media móvil de 200 sesiones, en la que se estaría apoyando el título en numerosas ocasiones en las últimas semanas. Dicho esto, la señal del inicio de un nuevo impulso alcista vendrá de la mano de la superación con holgura en precios de cierre de la parte superior del movimiento lateral de los últimos meses. Aunque debemos saber también que toda potencial corrección que le acercara la base del movimiento, ahora los 8 euros, también se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.